Ayer pasé por tu casa y no me dijiste adiós y mi corazón quedó perdido en sus esperanzas cuéntame lo que te pasa, dime que te sucedió pero por favor mi vida no me niegues un adiós pero por favor mi vida no me niegues un adiós de lo que diga la gente no le pongas atención tú bien sabes que te quiero con todo mi corazón si yo bien te correspondo, ¿qué más te puede importar? sigue tu vida tranquila y no hagas caso a los demás sigue tu vida tranquila y no hagas caso a los demás de lo que diga la gente no le pongas atención tú bien sabes que te quiero con todo mi corazón si yo bien te correspondo, ¿qué más te puede importar? sigue tu vida tranquila y no hagas caso a los demás sigue tu vida tranquila y no hagas caso a los demás niegues un adiós Gracias.